Tú me cambias el mood Cómo se aprendizó pa' jalarlo Y yo no sé tú Pero la nota me dio de yahu Y me acuerdo bastante Tu ropa entera roja la parte Mami, tu cuerpo es arte Lo que siento contigo es aparte Porque tú eres un vibe Siento que ya viví esto Y por eso quiero darte el overtime Y le damos el night Tú me cambias el mood Cómo se aprendizó pa' jalarlo Y yo no sé tú Pero la nota me dio de yahu Claro que me acuerdo La nota la tenía por el cielo Y nosotros en el suelo Haciéndolo Y a mí me gustó Porque terminamos y repetimos Lo que hicimos Empezamos en la piscina Con un vino Después con el blunt La nota con vino Lo que está pasando No fue la estina Tú me pones en el mood Cuando prendo y tú apagas la luz Y yo no sé tú Pero la nota me dio de yahu Y me acuerdo bastante Escuchando reggaeton Viado de antes Te gusta que te cante Lo que siento contigo es aparte Porque tú eres un vibe Siento que ya viví esto Y por eso quiero darte el overtime Y le damos el night Tú me cambias el mood Como se prende y se paga la luz Y yo no sé tú Pero la nota me dio de yahu Mami, tú eras un vibe Me das música y te escribo hasta más Y si yo te trabajo siempre Le meto la hora o el time Si tú eres mine Y si perdas el tiempo Lo hacemos lento Pero la mente está corriendo a doscientos Un déjà vu Por eso sé tu movimiento Flow encubierto Baby, no te miento Ay, you can't touch Te aguantar pa' qué Te acuerdes de mí Cuando la luz tú apague Yeah Y yo no sé tú Pero la nota me dio de yahu Yeah Y me acuerdo bastante Tu ropa entera roja aparte Mami, tu cuerpo es arte Lo que siento contigo es aparte Yeah Ramos The John Forever, baby Linda Dindy Comalto White Lion Raya Penelcio Yeah 54 Black Mami, tu cuerpo es arte Sí, 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 sí Sáquchale Link Mami, tu cuerpo es arte Mami, tu cuerpo es arte